es el teléfono con una amiga nosotros continuamos para acá y hay la artesanía de huaca la mandarina si quiere voy a ponerlo aquí lo adentro gracias mire estoy disfrutando estoy disfrutando del presente que me ha hecho en mí me regaló por la festa de la mamá mira con todo su manita y también un kilo de mandarina es un buen país y 24 la manzana está bien en tico de veracruz a de veracruz son buena 26 ¿mejora que quieres una mano? una mano corta de vidrio 20 mil o menos 20 mil o menos 20 mil o menos 13 mil o menos son de aquí estas manzanitas ¿Se llama Tejate? Es original de San Andrés Guayapa y está preparado con maíz, cacao, almendra de mamey y la flor de cacao. Es una bebida prehispánica. Vamos a probarla entonces. Es la primera vez. Hasta ahora mira a la niña. Ella te está mirando. No, italiana señora. Mira. Italiana. Italiana, Italia. Sí. ¿Cómo es? Está rica. Sí, merece. Merece probarla. Está fresca. Tiene muchas propiedades creo. Porque tiene maíz y cacao. En Tabasco y en Canarroz. Como alimento. Las pacientes que se van a trabajar al campo se llevan pozo. Ahí le llaman pozo. Interesante. Se llevan su polvito y su agüita y ahí lo preparan. Ándale, eso es interesante. Ya, ya, ya. Ay, Mini pobrecita. Seduta, Mini. Muy Mini. Le dieron de comer hueso de pollo. Ya, sentada. No, no, no. Seduta. Ya, ya. Sentada. A ver, le falta para aprender más cosas. Este es el que estaba lastimado. Pero ya. Quitan este poquito inflamado, pero... Todo está bien. Ya lo vendí con agua vendita. Sí, sí, la verdad. Venendí todo. También la camioneta que se movía así. Ya. Ay, funcionó todo. Te lo juro, no sé si es una coincidencia. Ok. Entonces lo que pasó es que Mini comió hueso de pollo y se inflamó y casi me moría porque en una mesa le daban comida de hueso de pollo. Médico Pedro Hernández, mucho gusto. Pues no se le deben de dar huesitos de pollo ni de ningún tipo que sean muy pequeñitos porque puede pasar, como en este caso, puede haber un malestar en el animalito, en algunos casos pueden astillarse los huesos y puede provocarle un problema más serio que puede llegar a cirugía. En este caso, pues, ya por lo que nos indican es que ya defecó, ya hizo la mayor parte del huesito, ya no está inflamado su abdomen. Pues quiere decir que ya, ya se recuperó satisfactoriamente. Y ahorita solamente le pusimos un analgésico para que no siga más de inflamación. Pero hay que cuidar ese detallito y pues a las personas que no están acostumbradas a no darles huesos a los animalitos, pues reiterarles que no se les debe de dar huesos. Sí, nos espantamos mucho porque no quería comer, estaba muy malo y ni habíamos tomado la cámara por el estrés. Entonces, por favor, no me maten los perros. Mini, pobrecita. Porque sí puede morir. Hola, familia. Hola. Hola, buscadores de familia. No. ¿Cómo se dice? Hola, buscadores de sorpresas caminando. Hola. No, no, no. Mini. ¡Ay, Mini! ¿Cómo se llama lo que le? En italiano se llama pecore. Están llegando. A ver. Mini. No, Mini. No, Mini. Mira que están todas cerquitas, todas cerquitas. ¡Eh, eh! Hay los perritos que los cuidan. Mira. Debemos estar aquí. Mini. No. 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 Sentada. Emi, sentada. Mini. No. 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 integration, señoras. Eso, vamos a comer solo algo casero, ¿verdad, Emi? Natural. Mañana vamos a hacer... Ahorita, espera, Emi, Emi, viene a ti. Mañana vamos a preparar espagueti a la carbonara. No tenemos guancial, pero el tocino está bien. Ah, entonces estamos aquí con Pedro. Estamos yendo por un pulquecito. Para refrescarnos la tarde. Para refrescarnos. Y esa es la carretera. Ahora cambiamos de lugar. Ahí en el fondo está Escúbino, sí, sí, se ve. Y nada, caminamos un poco y vamos viendo los lugares que hay aquí para que queremos un pulquecito. ¿Cómo te fue hoy tu trabajo? ¿Trabajaste? Sí, ahorita está abierto. Está mi hijo ahí. Y ahorita en un ratito más me llevo a mi niña y ya se viene el otro. ¿Qué es? Ah, mirá, las naranjas agrias. No, no quiero ni nada. No, por eso no son para comer. Ah, están agrias. Ah, no, a mí me dijeron que yo que no. En Chipilo tú vas a comprar el semen, ¿verdad, de la vaca? Sí, voy a comprar y voy al semen y al... El nitrógen, que es el que... Para mantenerlo. ¿Y de quién vas? Voy con el doctor Sarayín, el que está sobre la avenida... ¿Es Orlancingo? Sí. Orlancingo, ¿no? Ajá. Yo conozco uno bueno que se llama Orlancingo y lleva toro de Italia también. Ah, ya. ¿Y él dónde está? Te puedo dar el contacto si quieres y preguntarle cuánto... Él tiene su... ¿Orlancingo? ¿Te doy? Bueno, no se pronuncia así, ¿no? Más o menos, pero tengo el contacto de su pariente. Ah, ya. Que su hermana... Sí. Porque ahí son todos parientes. Ah, mira, un nido de... ¿Qué son esos? Un nido de hormigas. Interesante. Esa se te pica en la cuerda, ¿verdad? No, no hay que... Mejor dejarla. Ah, ¿verdad? Bueno, aquí hay la iglesia. Bueno, ahora la vemos de atrás. Ya llegamos por el pulque. Esa es la situación. Y... Vamos a ver ahora para conseguirlo. Muy interesante. Me encanta ese tipo de lugares. Aquí tiene maquita de leche. Ah, sí, maquita de leche. Aquí sí creo que hay. ¡Qué bonito! Miren, se está colgando. Buenas. Buenas. ¿Ven de pulque? Buenas tardes. ¿Quién estáis? ¿Ven de pulque? Vamos a preguntar. Vamos a preguntar, a ver si... A ver si lo tienen, porque... Es una maracuyá. Nunca he visto el árbol de maracuyá. ¿Tienes? 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 Buenas. Buenas. ¿No tienes pulque? No, llevo un rato con otro. ¿Dónde? ¿Tienes? 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 Ah, aquí me dejaron un teléfono. Ah, dale. Gracias. Mucho gusto, Diego. ¿Tienes? 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 Ay, me muero en ese tipo de lugares. No, no sabes. ¿Cómo que... Que cada rato estoy... Estoy más feliz. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿tendrá pulque? ¿Nada? ¿No sabe quién tendrá por acá? No, ya nadie, ¿verdad? Nomás estoy de domedio. ¿Dónde estoy? Yo tengo... Mañana el momento, ¿sabes? ¿Mañana? Bien. ¿Sale, puede ser, fe? Sí. Gracias. Buenas tardes. Escuchalo. Muchísimas suerte. Ninguno tiene, entonces. Nadie. Ellos dos son los únicos que... Que tienen por acá. Ángel, Mimi. ¡Nos vemos! ¡Familia! ¡Adiós! ¡Saludos, familia! ¡Epa! ¡Saludos, buscadores! ¡Saludos, buscadores! ¡Buscadores se pueden caminar! ¡Saludos, buscadores, surpresas caminando! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos, chiquita! ¡Saludos, chiquita! ¡Emi, saluda a la familia! ¡Adiós! ¡Los buscadores! ¡Los buscadores se pueden caminar! ¡Camin! ¡Vamos! ¡Hasta la atrocia! ¡Hasta la atrocia! ¡Hasta la atrocia!